La alegría de ganar es cuando todas las personas están esperando que pierdas. Hola queridos amigos. Hoy les voy a contar la predicción del mes de enero para los ascendientes Sagitario. Esta carta es de los planetas girando en tránsito. Sankashti Chaturthi es el 2 y el 31 de enero. Vinayak Chaturthi es el 16 de enero. El ayuno de Pradosher es el 10 y el 26 de enero. La luna nueva es el 13 de enero. Makar Sakranti es el 14 de enero. Ahora pasemos a la predicción. Aquí está escrito el número 9, por lo que eres ascendente Sagitario. Si tu horóscopo de nacimiento también tiene el número 9 escrito aquí, entonces esta predicción es para ti. No cometa ningún error al mirar el video, de lo contrario, la predicción no coincidirá. Esta predicción se basa en las fechas y horas de la India, por lo que debe establecer la predicción a partir de la fecha y la hora de su país. El señor de Sagitario ascendente es Júpiter. Júpiter está asentado en tu segunda casa, por lo que puedes beneficiarte de la educación, puedes beneficiarte de la propiedad, puedes beneficiarte de la propiedad ancestral. Su discurso aumentará sus ingresos. Esta es una buena posición para quienes trabajan en el campo de la comunicación. Júpiter mirará tu sexta casa, por lo que no debes prestar dinero a nadie. Si hay enemigos, se irán. Esta posición de Júpiter es buena para el negocio petroquímico. Si quieres aprender astrología, puedes aprenderlo. Aumentará tu deseo de conocer y comprender el ocultismo. Aquellos que habían perdido sus trabajos y estaban buscando nuevos trabajos, pueden conseguir trabajos. Si desea cambiar de trabajo, también puede hacerlo. Si quiere casarse, entonces el tiempo después de abril será bueno para usted. Saturno verá tu cuarta, octava y undécima casa. Estás pasando por la última fase del Sadesat y de Saturno, entonces habrá algún problema. Saturno puede beneficiarlo a quienes hacen negocios relacionados con la construcción, el cuero y la tierra. Tienes que mantener un buen discurso, te beneficiará. Los mercados de lotería y apuestas pueden beneficiarse. Pero antes de invertir dinero en bolsa, cuide un poco el mercado. Cuida la salud de tu madre. También puede tener una disputa con su madre. El sol está asentado en tu ascendente. El sol está vigilando su séptima casa. Puede haber una disputa entre marido y mujer. Tu ego puede crecer. Recibirás el apoyo de tu padre. Pueden producirse dolores de cabeza y problemas oculares. No debes dormir después del amanecer y recitar el Aditya Radai Stroth. Mercurio está asentado en su ascendente. Si el trabajo del gobierno se detuvo, entonces se completará. Puede haber ganancias en el negocio de importación y exportación. También puede perder negocios después del 11 de enero. Puede haber amargura en su charla después del 15 de enero, así que considere antes de hablar. Venus está en tu dodécima casa, entonces tu salud puede deteriorarse. Sus gastos pueden aumentar. También pueden surgir problemas en la relación entre marido y mujer. Después del 3 de enero, Venus entrará en su ascendente, que permanecerá aquí hasta el 28 de enero. Los amigos y hermanos recibirán apoyo. Pueden ocurrir cambios en sus hormonas. Debes controlar tu lujuria y tus malos hábitos. Y la vaca sirvió a las vacas. Marte está en su quinta casa, entonces puede perder en el mercado de valores. El problema puede provenir de los niños. Las ganancias en los negocios disminuirán. Si está haciendo un trabajo, también puede cambiar. Puede haber trato de compra y venta de terrenos. Puede haber gastos detrás de la educación de los niños. Tus hijos también pueden ir a estudiar al extranjero. Para aquellos cuyo nacimiento Marte no es bueno, lo que significa que hay Marte en la cuarta, octava o décima casa en su horóscopo de nacimiento. Entonces pueden observar Sankashti-Chaturthi el 2 y 31 de enero. Vinayaka-Chaturthi el 16 de enero. Rau está sentado en tu sexta casa, que se quedará aquí durante el próximo año. Luego tus enfermedades y tus enemigos desaparecerán. Si Rau es malo en tu horóscopo, es decir, en la casa 4, 8 o 12 en tu horóscopo de nacimiento, entonces debes recitar Vishnu Saastra Nama en cada luna nueva. Arrojar el coco en agua corriente también reducirá el efecto negativo de Rau. La luna nueva es el 13 de enero de este mes. Quieto está sentado en tu duodécima casa. ¿Quién se quedará aquí durante el próximo año? Luego durante este tiempo comenzarás a interesarte más en asuntos religiosos. Así que ahora veamos los días malos. Ustedes, o yo, uno o dos días al mes, lo que nos produce estrés, malestar, problemas. Los pesimistas lo logran, y ese es el momento en que el señor de la mente y el cerebro entra en la posición negativa. Cuando la luna entra en la casa 6, 8 o 12, nos duele. Aquellos que no tienen un buen nacimiento lunar, pueden observar Prados el 10 de enero y el 26 de enero. Este es el ayuno del señor Shiva. 1 y 2 de enero. 9 y 10 de enero. 23 y 24 de enero. 28 y 29 de enero. Habrá días malos para ti, por lo que no debes tomar ninguna decisión equivocada ese día. Es bueno si no cae en el lío de la basura. Controla tu discurso. No digas que el alma de alguien está herida. Sus gastos pueden aumentar. También pueden surgir problemas de salud. Ahora conozca Gaj, que es Sri Yoga. Cuando Júpiter y la luna están juntos, o Júpiter y la luna se enfrentan entre sí, o en cuatro lugares, entonces se forma Gaj, que es Sri Yoga. Al igual que ahora, el Júpiter está aquí. Cuando la luna vendrá aquí, en Capricornio o vendrá aquí en Aries, o vendrá aquí en Cáncer, o vendrá aquí en Libra, entonces debido a Júpiter y griega la luna, Gaj se formará Keshri Yoga. En Gaj, Keshri Yoga, hay una combinación de Júpiter y luna. Júpiter significa dinero y luna significa agua. Así que durante este día el flujo de dinero es bueno. Si hace algún negocio, puede cobrarle a alguien, durante estos días, puede obtener un beneficio. Entonces esto es Gaj, Keshri Yoga. Gaj, Keshri Yoga se está preparando para ti en estos cinco días. 1, 7, 14, 21 y 29 de Enero. Estos cinco días serán beneficiosos para ti. En estos cinco días, el 1 y el 29 de Enero no te beneficiarán tanto, porque durante este día la luna estará en la octava casa. Pero los tres días restantes, el 7 de Enero, el 14 de Enero y el 21 de Enero, serán beneficiosos para usted. Si tiene un problema en los negocios o en su vida matrimonial, entonces debe arrojar su peso de carbón crudo en el agua corriente. Entonces se solucionará todo su problema. Como remedio, debe donar plátano todos los jueves y aplicar Tilak con azafrán. No debes adorar a Numan todos los sábados. Puede donar el día de Makar Sakranti el 14 de Enero. También puedes alimentar a las vacas con forraje verde. En cada luna nueva, el 13 de Enero, ponga un poco de sésamo negro en agua y ofrézcalo al árbol pepal. También obtendrá el beneficio. Así que esta fue la predicción del mes de Enero para el Ascendente Sagitario. Siga viendo nuestro canal para obtener más información. Gracias.